Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que me han pedido mucho por mail y bueno, como ya les estuve comentando, estoy realmente focalizándome a sus consultas, a lo que me piden y me pareció muy interesante ¿Volveré con mi ex pareja? ¿O viene un nuevo amor a mi vida? Muchos de ex, mucha respuesta, mucha data, van a haber dos opciones, opción número uno, opción número dos y voy a sacar tres oráculos, va a haber un arcano mayor alquímico, va a haber un mensaje solo para vos de la calle y Lenormand, para bueno, como carta guía de cada una de estas dos lecturas ¿Es momento de desconectarse definitivamente de las energías del pasado? ¿Y darle la oportunidad a lo nuevo que fluye en el presente? Esa es la pregunta principal de estas dos lecturas Tenemos acá dos opciones, opción número uno voy a usar el deck Rider White Holograma y esta plantita, esta suculenta hermosa de las puntitas rositas sería la opción número uno, ¿sí? Y la opción número dos voy a usar el deck Oshosen Vamos a usar esta hermosa, bien verde oscuro Así que conectada con tu intuición, con lo primero que se te viene a la cabeza Podés escuchar las dos opciones y quedarte con la objetividad con lo que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando Así que bueno, sin decir más, vamos a empezar con la opción uno Voy a sacar todos los decks juntos y después separamos Bien, vamos a sacar primero un arcano mayor alquímico para cada opción Bien Opción número uno Opción número dos Va a ser una carta IA para cada lectura Después voy a sacar la norma Vamos a ver Qué mensaje también quieren darte tus guías especial para vos Opción número uno Opción número dos Y ahora sí, vamos con el Akasha Vamos a ver Qué te quieren decir los seres ascendidos O tus guías, ángeles, arcángeles, lo que vos creas Va a ver un mensaje importante para vos Inclusivo para vos Uno Dos Bien Bueno, ahora sí, conecta, usa tu intuición Y vamos a empezar con la opción número uno Con el tarot Rider White Holograma Dejamos la opción número dos en un costadito Vamos acá Plantita Vamos a empezar primero con tu Akasha Con ese mensaje Que viene directo para vos De tus guías Visión Bien Se te pide ver dentro tuyo Onda Profundo en ti La sabiduría que buscas fuera Mora dentro Las dudas te quitan presencia Toma distancia para ver mejor No te anticipes tanto Vuelve al aquí y al ahora Y deja hacer lo que debas hacer Wow Tremendo Muy relacionado a la lectura A dejar fluir Y que el universo te guíe en este camino ¿Sí? Para la opción número uno La visión de la Akasha Vamos a ver Que carta sale el enorme El anillo Vamos a dejarlo acá Vamos a ver Que Arcano Mayor Alquímico Abre la lectura para vos Opción número uno Tenemos a la Emperatriz Que representa El planeta Venus Muy fuerte Vamos a mezclar las cartas Mientras mezclo Voy a hablar un poquito Sobre estas dos cartas Que salieron El anillo Habla de compromiso Reconciliación Unión Claramente Habla sobre algo Que se tiene que dar Por destino Por ley divina Por... Que bueno Claramente Acá Hay un acuerdo ¿Sí? Y en cuanto a la Emperatriz Que representa el signo De Venus Directamente relacionado A la belleza Al amor La abundancia Y bueno Nos muestra muchísimo Quizás un deseo oculto O lo que uno quiere En su vida O que sos Sos como su pareja ideal Quizás En fin Vamos a ver Que nos dice La lectura Pero ya con estas cartas Que están saliendo Se ve bastante Claro Como él y yo Nada Tarot ¿Volveré con mi ex? ¿O viene un nuevo amor A mi vida? ¿Es momento De desconectarse Definitivamente De las energías Del pasado Y darle la oportunidad A lo nuevo Que fluye En el presente Bien Vamos a sacar Primero vamos a cortar Ok Ok Vamos a ver El fondo de lectura La torre Bueno Acá estás En este Momento Estás en la torre Si estás viendo Este video Acá hay un claro Contacto cero Un distanciamiento Una pelea Pero algo Fuerte Que marca Una relación No es una pelea Sino más Que bueno Se hablan un par de cosas Si uno se reconcilia O está un poco Enojado No Acá hay Acá hay Hay límites Que se pasaron O bueno Es la decisión Final También Vamos a ver Que nos cuenta El tarot Vamos a preguntar Ok Bueno Saben La primera carta La carta De los enamorados Que Estas las voy a dejar Acá Si puedo sacar Unas cartitas Así La carta De los enamorados Ya Habla Morro Sinos Géminis Y Habla Sobre No solo La palabra Propiamente Lo que dice ¿No? Sino también Habla mucho Sobre una dualidad Sobre Un amor de alma Ya más gemela Sobre Algo cármico También A ver Yo las leo Al derecho Ya saben Siete de oros Ocho de bastos Ocho Bueno Mucho Ocho El El movimiento Si Esta persona Ya no podría Mantenerse Tanto En la espera Ok Dejamos El fondo De lectura Bien Bueno A ver Que me dice Esta lectura Si vas a volver O nuevo amor Acá Lo que menos sale Es un nuevo amor Acá se ve Claramente Como dos personas Se extrañan Se piensan Y Hay una desconfianza A nivel Dios Relacionado A la infidelidad A la traición A A jugar A la espalda A la persona A no No ser sincero Sincera No ser abierto No expresarlo No ser comunicativo No dejarse ver No mostrar Realmente Como uno es Por miedo a perder A la otra persona Acá por ejemplo Acá se ve Que Las personas Que eligieron Esta opción Están muy conectadas A un Con su expareja Energéticamente Y eso Trae Varias dificultades Por lo menos Por mi entendimiento Bien Creo que Si vos Estás queriendo Pasar páginas Cerrar un ciclo Esta conexión Energética No te va a dejar Pero para nada Vas a seguir Haciendo tu vida Pero siempre Teniendo ese hilo rojo De conexión Con esta persona Que no te va a dejar Que entre una nueva energía A tu vida O que entre Tu próxima etapa De evolución A tu vida ¿A qué me refiero? Que Basado a mis creencias A la lectura Que veo acá Acá se necesita Un cierre De ciclo Porque independientemente De que haya unión Amor Alma gemela Llama gemela Y que puedan llegar A tener una conexión Muy especial Lo que se construyó Se construyó Como pareja No funcionó Entonces Claramente acá Se necesita Un derrumbar Estructura Tirar abajo La torre es eso Es soltar Cuando soltás Sí Acá se terminó La relación Es una relación Que terminó Creo que es momento De Sí Es momento De decir Bueno Hasta acá llegó Mi amor O no sé Decirlo como vos quieras Pero Llega a un pacto Con vos mismo Con vos misma Porque esa energía De lo mismo La que arrastras A ver Acá no importa Cuánto tiempo Hace que saliste Con esta persona Cuánto duró La relación No importa Acá lo que importa Es que se Construyó Un vínculo Afectivo Fuertísimo Pero El tema De las acciones Lo que sucedió Y el tema Del karma Que tuvieron que pagar Y las lecciones Álmicas Que vivieron Son muy fuertes Como para Decir Continuemos O reconciliemos Algo No, no, no Irreconciliable La situación Irreconciliable Voy a decir Los signos Que veo Acá involucrados Porque después Me mandan Mensaje De que no digo Los signos Y yo creo que acá Están todos Los signos Porque no solamente Somos el signo Del zodíaco Solar Sino también Tenemos Luna Ascendente Venus Júpiter Todos los planetas De la galaxia Pero bueno En fin Signo de Géminis Signo de Pisces Signo de Tierra Tenemos Virgo Capricornio Tenemos signo De Aries Tenemos signo De Scorpio Tenemos signo De Sagitario Eso es lo que puedo ver En esta lectura Sí En cuanto a la pregunta Que le hicimos al tarot Más allá de todo Lo que acabo de decir Acá no se ve El regreso No sale eso Acá se ve El cierre del ciclo Pero tampoco se ve El nuevo amor Porque Claramente Estás en Como Entre En el medio De la situación O sea Estás todavía En el pasado Estás en el presente Y el futuro No existe Es incierto ¿Sí? Sí se ve acá Muchas energías De tomar buenas decisiones La visión De la calle Escuchalo Varias veces Es muy importante Este mensaje Habla mucho sobre Que la respuesta La tenés adentro tuyo No está afuera Si estás saliendo Y buscando Respuestas afuera En conocer gente Todo el tiempo No sé En fin Esto Que vaya A tu historia De vida Que no Que vayas al mar Que medites Que ahí Tienes la respuesta De todo ¿Sí? Esto es Claramente Algo elmático Que están viviendo Las llamas gemelas Las almas gemelas No son Parejas Así Perfectas Donde Se les da todo Al contrario Tienen muchas trabas Muchos Problemas Separaciones Idas Vuelta Porque Más allá De que El amor Va a ser Infinito Van a Están En esta vida Para Claramente Aprender Muchísimo Porque son grandes Maestros ¿Sí? Para ambos Tanto como Para vos Como para la otra Persona Han aprendido Muchísimo Y han dado Un salto Evolutivo Después de esta relación ¿Sí? Así que Para la opción Número uno Entregate esta torre Cerrá Ciclo Soltá Eso es como La Tremenda El tremendo Mensaje que se da El tarot Cerrá Soltá Ciclo Entregá Al universo Que el universo Te quiere llevar A la próxima evolución Pero no No estás Permitiéndolo La próxima evolución Es Claramente Una nueva persona En tu vida Que no sale En esta lectura Porque aún Seguís Arraigado Arraigada Del pasado ¿Sí? Pero se ve Que estás En proceso D Así que Si estás Viendo esta lectura Y estabas Pensando Qué decisión Tomar Bueno Acá ya Súper clara Así que Bueno Opción número uno Me parece Más que completa Vamos ahora A seguir Con la opción Número dos Antes de empezar Quiero invitarte Que te suscribas A mi canal De YouTube Supernova Tarot En español Que actives La campanita De notificaciones Así YouTube Te avisa Cada vez Que subo Un video Que compartas El video Amigos O amigas Para que también Tengan su lectura Me encantan Todos los mails Que recibo Y los mensajes De apoyo O tirándome Tips O en fin Títulos Para los videos Tengo más de 1200 videos Subidos En la plataforma Así que Necesito Que me vayan Dando algunos Títulos Y bueno Obviamente Dame tu apoyo Con tu like También te invito A mis otras Redes sociales Tenés Instagram Supernova Y un bajo Tarot Y mi fanpage De Facebook Supernova Tarot Donde también Subo contenido A diario Así que Te espero En todas Mis redes sociales Dichas las pautas Vamos a empezar Con la opción Número 2 Sin antes decirte Que son lecturas Para mayores de edad Y que conectes Con el mensaje Del tarot Que se decúa Tu vida La situación Que estás pasando Y que lo demás Vuelva al universo Porque seguro Es para otra persona Más Ok Bien Vamos con la opción Número 1 Perdón Número 2 Vamos a usar Primero la calla Porque el primer mensaje Tiene que ser exclusivo Para vos Opción número 2 De la calle Volar Bien Opción número 2 ¿Qué te quiere decir Tu mensaje? Aleteas Pero no vuelas Pero no vuelas No te animas A saltar Si sigues esperando El momento perfecto La oportunidad Se diluirá No dudes De tu sueño De abrir las alas Y volar bien Alto Nada te garantiza El éxito De este movimiento Pero tampoco Se te garantiza Dicha Por quedarte Con las ganas De intentar Bueno Acá habla mucho Tirarse a la pileta A dejar de esperar A ir para adelante Y bueno Habla mucho Sobre la toma De una decisión ¿Sí? Muy profundo Vamos a ver Que te sale Con la norma La dama La alquímica El arcano mayor De la justicia Representa El signo De libra Déjenme en los comentarios El tema de los signos Si conectan también Me gusta leer Escriban comentarios Que bueno Yo los leo Y los contesto En su momento Estoy muy involucrada Ahora en los canales Tanto de Facebook Como de Youtube Así que Nada Voy a estar ahí Dando likes Escribiendo seguramente Si querés una lectura Privada Arancelada Escribime al Whatsapp Que sale en pantalla O debajo En la descripción Del video Tenés toda la data ¿Sí? Mails Whatsapp Todo Para que se puedan Comunicar conmigo ¿Bien? Ok Opción Número 2 ¿Volveré Con mi expareja O viene Un nuevo amor A mi vida? Es momento De desconectarse Definitivamente Las energías Del pasado Y darle Oportunidad A lo nuevo Que fluyen En el presente En el presente Vamos a cortar Vamos a mostrar Vamos a mostrar El fondo de lectura Ok La lucha Bueno Esta carta Este deck O yo Zen Es muy espiritual Esta carta Me habla mucho Sobre Una persona Que en este momento La actualidad En el presente Se está manteniendo Muy Controlada Controlado Para expresar Sus sentimientos Que Prácticamente Tiene una lucha Interna Increíble Para no Comunicarse Y decírtelos ¿Sí? Ok Vamos a empezar Acá me sale El arcano mayor Del loco Recontra Relacionada A la calle A volar Sobre Animarse Política El maestro El arcano mayor De los enamorados La posteración La comparación Compartir Carta guía Voy a sacar dos cartas más Porque hay espacio ¿Se ve? Sí Bueno Dejamos El arcano mayor Acá en un costadito Bien ¿Qué me dicen Estas cartas? Wow Tremenda Lectura Bien Acá se ven dos opciones Muy diferentes Las voy a decir Las dos ¿Sí? La primera Es la de La reconciliación Acá sí se ve Una reconciliación Muy Marcada Donde Claramente Hubo una separación Donde Ambos Quizás Hasta han estado Con otras personas Han comparado Y han Conocido Más gente Pero No hay comparación Es como decir Todo bien Pero Sigo Eligiendo A la pareja Anterior A mi persona Especial ¿Sí? Esa es una de las opciones Que veo acá Se ve una reconciliación Donde se esperó Con paciencia Donde Se sabía Que esto estaba Divinamente guiado Donde se postergó Muchísimo tiempo Esa confesión O El decir Bueno Me hago cargo De los sentimientos Que tengo ¿Sí? Y la otra opción Que veo Muy marcada También Es que esta persona Está esperando ¿Sí? Yo creo que Puede ser Puede ser Un nuevo amor Que llega a tu vida Ahora digo Los signos Bueno Ya dije Libra Vamos con eso Lo de los signos Tenemos el signo de Libra Tenemos el signo de Tenemos signos de tierra Como Tauro Como Virgo Tenemos signo de De aire Como Acuario Libra Bueno Ya lo dije Signo de agua Tenemos Cáncer Pisces Fuego Tenemos acá Sagitario Igualmente Como siempre digo Tenemos Muchos signos En la carta Astral Así que Si conectaste Con alguno Buenísimo Más que nada Escucha el mensaje Y lo que esté Realmente guiado A tu vida ¿Sí? En fin Este nuevo amor Que sale acá Habla de De Que Es un Es un arma gemela Y es Es Una conexión divina Que vas a tener Donde Llega un maestro A tu vida Una maestra Donde vas a aprender Pero Nivel Dios Capaz que Te pasó esto también Con tu expareja Ojo Hay que ver Son dos energías Muy fuertes Que las voy a decir Y bueno En fin Conecta con lo que es para vos Acá se ve que se aprendió Mucho O vas a aprender muchísimo Es como decir Bueno Yo esta persona No la conozco Pero cuando la conozca Mi alma Nuestras almas Se van a reconocer Simplemente eso Habla mucho sobre La conquista La conquista En el sentido De decir Bueno Voy por vos Voy a conquistarte Voy a Sé que tenés Muchas opciones Sé que mucha gente Te está ofreciendo Algo Voy por esa conquista Voy a ganar También saben Cartas de control O sea De que esta persona Mucho tiempo Guardó lo que siente Capaz que es alguien Que estás conociendo Que hace mucho tiempo Que está solo Sola O bueno Si viene relacionado A tu persona especial Esta persona Está hermética Cerrada En cuanto A expresar Lo que siente No quiere que nadie Lo sepa Es como decir Estoy Estoy re bien La estoy pasando Bomba Un momento De conocer Mucha gente De salir Estar con Quien yo quiero No tengo que dar Explicaciones No tengo que hacer nada Estoy pasando De 10 Miren Que bien que la paso Todo por dentro Esta persona Está Explotada Nivel Dios La carta Que está abajo La de soltar Perdón Sí Voy a soltar Está Pero controladísima Nadie sabe Cómo está Hasta que bueno Explote Nadie puede aguantarse Tanto Algo Tan profundo Como el amor De una llama gemela Es Imposible Más tiempo Tardes En Expresar Esos sentimientos Si es Es el camino De tu lectura Más difícil Va a ser Esta conexión Así que bueno Ahí fui tirando Más o menos Algunos tips En cuanto a la pregunta Volveré O sea Data Volveré Con mi ex Hay reconciliación Acá sale La reconciliación Carta De los enamorados Signo Géminis Me olvidé De decir Definitivamente Se ve Una reconciliación Porque Una de las dos partes Creo que La más orgullosa Creo que son dos personas Muy orgullosas Pero bueno La más orgullosa Se va a comunicar Porque va a decir Bueno Hasta acá llegó Mi careta Me la saco Porque no doy más Esta persona No da más No da más de amor Con vos Pero el orgullo Tremendo Y si es Un nuevo amor Se está tomando Se va a tomar Su tiempo Para conocerte Para Para ver Si es un buen Camino O sea No es una persona Que se toma La ligera Conocer a alguien No es Bueno Nos vemos Listo Un trámite Chao No Es una persona Que realmente Entiende Que si estás En la vida Si apareciste Por algo Muy espiritual Muy espiritual Así que se va a tomar Su tiempo Conocerte Quiere Conocerte Si es Alguien nuevo Porque me salen Las dos opciones Qué más puedo decir De esta lectura Voy a hablar Sobre este arcano Mayor La justicia Lo que se va a dar Así sea Un nuevo amor Una reconciliación Con tu exparejada Se va a dar En su justa medida Acá se van a Así como vas a Recibir amor Vas a dar amor Con la misma intensidad No haber nada Desequilibrado O sea Si tu expareja Era Como para darte Un ejemplo Vos serás Muy demostrativa Demostrativa Y tu expareja No Eso no existe Cuando sale La justicia Es 50-50 No vivís Momento De desigualdad ¿Sí? Aunque parezca muy lindo Y un cuento de hadas Hay relaciones Que se dan así Yo Doy fe de eso Y Bueno Si te toca Vivir un amor así Tan justo Es Como lo ideal Que te puede pasar Así que no No lo No lo pierdas Porque Esta Esta lectura También da la reflexión De que De que no te quedes En el molde Mirando Tu felicidad Que sabes Dónde está Todo lo que Estás viviendo Alrededor De eso Es Como bueno Para tapar Lo que realmente Te hace feliz ¿Sí? Y bueno Acá la calle Que es súper directo El mensaje De tus seres Ascendidos Que Que no te quedes Con las ganas De intentar ¿Sí? Wow Tremenda Las dos lecturas Bueno Yo siempre elijo Un poquito De cada una No sé Cómo hacen ustedes Díganme En los comentarios Si todavía No te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa Campanita Dame tu apoyo Con ese like Y nos vemos En otro Súper interactivo Y obviamente Todos los domingos Voy a ser vivo Para las dos plataformas Tanto YouTube Como Facebook Así que Métanse En mi Instagram Súper no Hay un bajo tarot Donde subo Los horarios De los vivos Y demás Les mando un beso enorme Hasta luego